Es de tres años que es muy importante la observación por parte de todos nosotros. Están formando una rueda, ya cerraron una e inician la otra, pero cuando regresan ya la otra rueda ya se les... ya se les desacomó, ahorita lo van a ver. Bueno, mientras les recordamos, por favor, iniciamos con el tema Jule, Jule. Observarán que nuestros artistas están interesados por ver al público y a sus familiares. Iniciamos con el tema... Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Yeah! I'm a Sanchez, California Me explicaré de una chica gorda Que está muy curiosa Y todo le dice mule 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 Que le pueda quedar Y cuando camina Parece rodar Mule 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!